El Magister en Resolución de Conflictos y Mediación Sociofamiliar te da la posibilidad de comprender y profundizar las distintas estrategias de resolución pacífica de conflictos en los distintos ámbitos de nuestro quehacer profesional. Te invito a ser parte de este programa de Magister para mejorar tu desarrollo profesional y aumentar las posibilidades de inserción laboral.